Con la sabrosura de siempre Destinado a producciones Internacional Índico Amazónico Yo soy minero, caminante, de los de domingo trabajo Yo soy minero, caminante, de los de domingo trabajo Todo viciado como minero, como minero trabajo Todo viciado como minero, como minero trabajo Para todos los mineros Artesanales Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? De día y noche trabajo Para mantener mi familia De día y noche trabajo Para mantener mi familia ¿Qué más me toca? ¡A trabajar! De lunes a domingo Yo soy minero, caminante, de los de domingo trabajo Yo soy minero, caminante, de los de domingo trabajo Todo viciado como minero, como minero trabajo Todo viciado como minero, como minero trabajo Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? De día y noche trabajo Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? De día y noche trabajo Para mantener mi familia Para mantener mi familia Para mantener mi familia Escucha mis cancioncitas De día y noche trabajo ¡Qué rico en tu corazón! ¡Haz! 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 Si no trabajo, ¿quién le espero? Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? Si no trabajo, ¿quién le espero? ¿Quién me dará dinero? De día y noche trabajo Para mantener mi familia De día y noche trabajo Para mantener mi familia ¡Qué bonito! ¡Sabullitos! Para Lucio Nancamay ¡El duro de las minas! ¡Así, así, así! ¡Sacaba mi sabor!